¡PALOMA MENSAJERA! ¡PALOMA MENSAJERA! ¡PALOMA MENSAJERA! ¡PALOMA MENSAJERA! ¡PALOMA MENSAJERA! ¡Fuego! ¡Aquí viene chicos! ¡Ha sido un placer servir con vosotros! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡AQUÍ VIENE!!! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, sí, señor Edward, arranque ¡Vaya la tubería del combustible! ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Ha parado! ¡¿Se va a quedar ahí quieto?! Vaya, hay niebla No veo más allá de mis narices Vamos a atravesarla Edwards, yo conduciré Adelante 6, explore ahí fuera No se haga el héroe, chico Solo haga su trabajo A ver si logramos salir todos de una pieza, ¿eh? Edwards, si tiene problemas, le cubriremos ¡Vamos! ¡Para! restoration 2 2 2 ¡Es horroroso! Sin duda obra de un cañón de campo. Edwards, avance para realizar un reconocimiento. Si hay un cañón, encárdese de él. Si se pone turbio, atacaremos. Y si no, llevaremos a vez en cuanto ve la señal. ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hey. hey, 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 hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias, Pacias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ern mann in der Fortburg! ¡Flytel! ¡Penblick! ¡Schein dataset! ¡Flytel! ¡Flytel! ¡Hier! ¡Hier drüben! ¡Suscríbete! 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 Gracias.